PAN SEXUAL PAN SEXUAL Todos sabemos que Miley Cyrus sufrió una impresionante metamorfosis Desde la chica Hannah Montana, la inocencia, la sonrisa casi infantil Hasta una bomba sexual, su enorme, su prodigiosa lengua salmonada Y todas sus provocaciones Uno la verdad que dice que encanto es verla, esa chica Entonces bueno, pansexual es su definición, ¿qué es pansexual? Ella lo aclara Dice, no, no, yo puedo tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, con varios al mismo tiempo Con un transexual, con un travesti Eso es pansexual, esa es mi sexualidad en general, es pan Travestis, trans, hombres, mujeres, uno o muchos No es una noticia desde el momento, quiero decir, no es si bajó el consumo O si es preferible inflación con consumo o ajustar No, pero es un aire de los tiempos, es un vientito de los tiempos ¿Qué nos quiere transmitir esta encantadora y explosiva chica con esa declaración? No lo sabemos Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que esto, esto, digamos, todo en general Ya no es lo que era ¡Gracias! 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 ¡Gracias!